Encara Tomás y irá el balón, sigue Yorio, buena acción de Yorio, se viene entre dos, va Yorio, metió el centro de salida, el cabezazo, pegó el travesa y ahí está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Rucheta! ¡Gol! Para Caíle, que está habilitado, y va Caíle, va a rematar, el centro para atrás, y está Ibarre, ¡Gol! 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 Emiliano Roja, que nos mandó un video, le pedimos a la gente, nos manda un saludo, y nos manda Emiliano, ahí viene el centro contra el área, va a despejar ahí la gente de centro español, va a remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Ponce, va Ponce, va Ponce, va Ponce, ¡Gol! ¡Gol de centro español! ¡Gol! ¡Gol de centro español, empate!